El presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, el doctor Fernando Cazares, y hacia, en la pantalla pueden ustedes observar, está el expresidente Lucio Gutiérrez en compañía del abogado, su abogado el doctor Estuardo Heredia, junto a él están también el coronel Fausto Cobo y el hermano del expresidente, el señor Chilmar Gutiérrez, también está Luis Almeida. Estos son los previos de la instalación de esta audiencia, donde se dará lectura al autorresolutorio, en el caso que, por supuesto delito de atentar contra la seguridad interna del Estado, se ha iniciado en contra del expresidente Lucio Gutiérrez. Esta presidencia de la Corte Superior de Justicia, apartándose de la opinión del señor ministro fiscal fiscal de Justicia, dicta autos de sobreseguimiento definitivo del presidente. ¡Lucio! 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 ¡ ¿Cuáles son sus primeras impresiones, coronel Gutiérrez, luego de conocer? Mis primeras palabras son de agradecimiento a Dios Todopoderoso y Eterno y al pueblo ecuatoriano. A Dios porque ha permitido que brille la justicia en Ecuador y al pueblo por ese apoyo permanente.